Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Miembros del Consejo de Investigación Científica y del Consejo General de Estudios de Postgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo manifestaron su posicionamiento ante instancias federales y estatales para que se otorguen los recursos económicos que la institución requiere. Miembros del Consejo de Investigación Científica y o del Consejo General de Estudios de Postgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hacemos un atento llamado al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, así como al Congreso de la Unión y al Congreso local para que aporten los recursos económicos que nuestra institución requiere para hacer frente a sus responsabilidades laborales de formación de recursos humanos de alto nivel y de investigación científica. Resaltan que ante la falta de recursos, el sector de investigación es el que se ve más afectado en cuanto a investigadores, equipamiento y mantenimiento. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El Secretario de Gobernación de Michoacán, Jesús Reina García, anunció este martes relevos institucionales en las direcciones de gobernación y del periódico oficial, así como en la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno. El responsable de la Política Interna del Estado informó que la dirección de gobernación se ocupara por Antelmo Esparza Verduzco, quien se venía desempeñando como asesor de la Secretaría de Gobierno, suple en el cargo a Juan Carlos Becerra Beltrán. En virtud de que el anterior secretario técnico de la SEGOV, Ezequiel Hernández Arteaga, ocupaba el mismo puesto pero en el despacho del gobernador, fue designado en esa dependencia Edgar Bravo Avellaneda, quien era director del periódico oficial. Asimismo, para sustituir a Bravo Avellaneda, el titular del Ejecutivo Estatal, determinó extender el nombramiento a María Isabel Luna Marín, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como directora de Información de la Coordinación de Comunicación Social. Para Cuasar TV, Diana Salazar. En el marco del arranque formal de la campaña Recaudación 2014 y el inicio del programa Apoyo a la Economía Familiar, el alcalde Wilfido Lázaro Medina anunció que la Administración Municipal a su cargo ofrecerá apoyo y ayudas a los contribuyentes cumplidos. En el marco de la estrategia de recaudación y fortalecimiento de los ingresos propios a impuesto pagado, servicio mejorado, que es una campaña que hemos aplicado para asociar los recursos que otorgan los moririanos con los servicios y las obras que se generan en el año. El Tesorero Municipal, Iván Pérez Negrón, destacó la finalidad del Ayuntamiento de fortalecer la recaudación de ingresos propios e incentivar a los contribuyentes cumplidos. Para Cuasar TV, Diana Salazar. En esta temporada, los bosques del oriente de Michoacán se visten de un característico color anaranjado y negro que le otorgan millones de mariposas monarcas que acuden a este refugio a invernar y reproducirse a cumplir su ciclo biológico. La migración anual del Epidóptero, su vuelo por más de 4.000 kilómetros, es uno de los más grandes espectáculos de la naturaleza que se ha convertido en atractivo turístico. Rodeado de pinos, oyameles y cedros, sobre el Cerro del Campanario, se asienta la más grande reserva de mariposa monarca, el Santuario del Rosario, en el municipio de Ocampo, en Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con el fin de propiciar la convivencia entre las familias morelianas y las que nos visitan, así como preservar la tradición, el próximo domingo 5 de enero se llevará a cabo la Cabalgata de Reyes Magos, que partirá del Templo de San Diego y llegará hasta la Catedral de Morelia. Es un evento que se ha caracterizado por reunir, ahora sí, que a todas las familias morelianas y los visitantes que todavía estén en nuestra ciudad, pues precisamente para dar a conocer esta tradición tan de Morelia, tan bonita y tan grande, y que año con año ha venido creciendo en todos aspectos. Previo a la caravana de Reyes Magos se realizará una representación bíblica. Posteriormente, el desfile por la avenida Acueducto y Madero, donde participarán jóvenes del seminario de los misioneros servidores de la palabra con performance, así como la participación de bailarinas, malabaristas, entre otros. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Secretaría de Turismo Municipal y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa anunciaron que el lunes 6 de enero, frente a la Catedral de Morelia, se instalará la tradicional rosca de Reyes que se repartirá entre los asistentes. La Cámara participa año con año con una mega rosca, que casi llega a los dos kilómetros. Son más o menos dos toneladas de material que se van a usar, entre harina, margarinas, leche, frutas, todas las clases de material que permite hacer un pan rico y sabroso. La inversión que se destinará para la realización de este pan se estima en 120 mil pesos aproximadamente que será repartido entre las más de 20 panaderías en el Estado que participan en la elaboración. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La aplicación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios al Pan Dulce impactará a la industria panificadora porque las familias disminuirán el consumo de este producto ante la alza de precio, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Michoacán, José Cruz Gutiérrez. Si aquella familia llevaba 8 o 10 panes, al verse disminuir su capacidad, es lo que siempre van a decir, ¿sabes qué? Lleva 8, si llevaba 10 y si lleva 8, lleva 6. O sea, se van a bajar unos dos panes por lo menos cuando sientan el impacto. El costo de una pieza, por ejemplo, cuesta en promedio 3.50 pesos y este año se pagará un 8% extra. Informar o no tener en mente ampararse frente a este gravamen y buscan que la Cámara asesore a los panaderos del Estado sobre las modificaciones fiscales. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Al colocar la primera piedra de lo que será el complejo acuático en la unidad deportiva Indeco Morelos, donde se ubicará una alberca olímpica, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, comprometió la edificación de un complejo deportivo en el poniente de la capital michoacana. Parte de combatir a la delincuencia, siempre lo ha afirmado y ha sido mi tesis, es construir espacios para los jóvenes. Ya lo hicimos en el norte de la ciudad, el poliforme, la unidad deportiva. La alberca contará con 50 metros de largo por 25 de ancho y 2.20 de profundidad. Estará prefabricada con acero inoxidable, tendrá mirilla para observar el nado por debajo del agua, paredes móviles, carriles antiturbulentos, bancos de salida, un sistema electrónico para competencia, 10 líneas para resultado, 10 plataformas para cambios de relevos, 10 placas y 6 relojes de paso digital, tal y como lo exigen las competencias internacionales. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.